Otro golpe para el príncipe Harry y Meghan. Al parecer el rey Carlos le pidió al duque y a la duquesa de Sosex desocupar su casa oficial en Reino Unido. Como consecuencia, las revelaciones que hizo Harry en su libro En la Sombra. Cabe aclarar que Harry y Meghan viven actualmente en Estados Unidos, pero hacen uso de esta propiedad cuando van a Reino Unido, aún después de haber abandonado sus roles en la realeza. La reina Isabel fue quien le regaló esta casa ubicada al oeste de Londres en 2019. Como es de costumbre, desde el palacio de Buckingham dijeron que no iban a hacer comentarios al respecto y que cualquier discusión de este tipo será discutida en familia. Lo más cuestionable es que el rey Carlos le está quitando esta casa a Harry y a Meghan para dársela, al parecer, a su hermano, el príncipe Andrés, quien fue acusado de abuso sexual y a quien le retiraron los títulos militares. Y también los patrocinios reales. Dicen que el rey Carlos está buscando recortarle su financiación por los múltiples escándalos. Sus opiniones las leemos aquí en Semana.